Hola gente curiosa de youtube He creado mi propia historia Ya que si Soy fan de la historia de Xbox ser 091 Pero no por eso haré lo mismo que el Yo he creado la mía, a petición de mi novia Si, las mujeres son muy quisquillosas, me insistió Y pues mírame aquí, termino convenciéndome Puesto que ella piensa que yo podría hacer una buena historia Con su trama y personajes Solo que no soy buen dibujante Si a alguno de ustedes le gusta y quisiera ayudarme en el proyecto O emparentar su historia Deje un comentario que yo, estaré por aquí Ya no los aburro más y los dejo con el capítulo Hola Gracias por haber encontrado esta libreta Estás a punto de saber lo que pasó con nuestro mundo El motivo por el cual comencé a escribir Fue un problema que tuve hace tiempo Pero el motivo cambio para convertirse En registrar el inicio del cambio sucedido en este mundo Si, el mundo ya no es como lo conocíamos hace años Es un verdadero desastre Sinceramente, deseo que esto vaya a acabar algún día Y para ese tiempo Que la especie humana no esté extinta del todo Espero que tu no vivas lo que pasó Capítulo 1 Conejillos de Indias Lunes 12 de agosto Son las 6, 46 pm Hola diario La razón por la que escribo en ti Es porque mis padres dicen Que tengo un problema psicológico Porque no me junto con muchos chicos Pero eso no es raro Ya que veo las cosas muy diferentes a ellos Creen que registrar mis actividades Me ayudará a tener menos ataques Si diario Tengo ataques de ira desenfrenados En los cuales no controlo mis pensamientos Por ello he llegado a dañar a personas que no lo merecían Mi nombre es Fernando Tengo 16 años En fin, te diré unas cosas que me gusten Y otras que me disgusten Odio los lugares muy concurridos Las personas que se creen que están por encima de otra Las repudio En tanto a gustos Pues me gusta ayudar a los que lo necesitan Me apasiona la música Y como dato curioso de mi Las galletas son mi postre favorito He resumido un poco de mi vida para ti, amigo Soy un chico de cabello oscuro Estatura media No soy muy fácil de recordar Porque, no me gusta hacerme muy presente La verdad es que si tengo amigos Solo que no me acerco a menudo con ellos Ya que siempre se meten en problemas Por hoy está bien para empezar Nos vemos mañana Aunque diario se escucha muy formal Así que de preferencia te diré Dari Martes 13, son las 8, 27 am Dari En mi salón ha entrado una chica nueva Es hermosa Su cabello es rubio Su nombre es Juliet Como me gustaría hablarle Aunque no sé cuál será su primera impresión de mí 12, 25 am El maestro ha encargado un proyecto integrador Como ella no conoce a nadie La ha unido conmigo Ya que yo siempre hago los proyectos solo Así es como el profesor decidió unirla conmigo Podrá ser una obra del destino Que deba hablar con ella de algo más profundo No puedo llevarla a casa Podría haber problemas con mis padres Respecto a esa irregularidad en mí Aunque ella Propuso que el proyecto lo efectuáramos en su casa Ya que no puede salir 2, 34 pm Mi madre se ha retrasado Esto no es normal La veo llegar a lo lejos Ella ha exclamado que me tiene una sorpresa Yo me mostré sin expresiones Para parecer más relevante para Juliet Hable con mamá sobre el trabajo Sin más que decir Nos está llevando a casa de Juliet 6, 12 pm Hemos terminado el proyecto Mi madre vendrá en un rato Dari Pensarás que soy un cobarde Por no decirle nada Pero Es que Cuando sonríe Me deja atónito por su belleza En ese momento No puedo articular palabras Pero he podido entablar una conversación Más o menos normal Así no sospechará nada Ahora sé que es estadounidense Y que también le gustan mucho las galletas Pero esto debe ser aburrido Así que no lo escribiré 7, 45 pm Mis padres han adoptado a un chico Al parecer esa era la sorpresa La verdad es que No me importa Solo que ahora tendré que compartir mis cosas con él Lo inscribieron en la secundaria que está delante de mi preparatoria Su nombre es Tomás Gutiérrez Tiene 14 años Se ve algo débil No es muy alto Y su cabello es rubio Mi padre lo trajo a casa ya que El padre de Tomás falleció En un accidente por causas del trabajo O eso fue lo que me dijo Papa decidió cuidarlo en nombre de aquella amistad que tuvieron Dari, si te preguntas por su madre No se ha sabido nada de ella desde hace meses Me han dicho que tengo que compartir la habitación con él Solo unos días Eso es lo de menos Pero si rompe algo mío Deseara nunca haber entrado a esta casa Bueno, eso era lo importante Hasta mañana Dari Viernes 16, son las 8, 58 AM Dari Perdona por no haber escrito en dos días Solo que como es semana de evaluaciones Han encargado todas las tareas integradoras 9, 45 AM Hoy es día de honores Pero están dando una platica unos científicos Eso me vale un comino Pero ellos no se callan Al fin han terminado Nos han dado una hora extra en el receso Ya que se demoraron mucho Y tomaron todo el descanso Juliet Ha estado muy atenta toda la mañana Se ha sentado en el banco de al lado de mí No sé cómo es que no puedo decirle lo que pienso No creo que reaccione mal ¿O sí? He visto cómo me voltea a ver Fernando, ¿qué tanto escribes? No me digas qué tarea No es así Entonces Es solo un diario ¿Tú escribes un diario? Sí Ya que esto me distrae de otras cosas no muy importantes Además de recordarme cosas Oh, así que es simplemente eso No me la creo Comenzo a preguntarme sobre por qué lo hacía De entre muchas cosas más Esto va para largo Dari 1 53 pm Ya ha sonado el timbre de salida Espero a Tomás que salga de la secundaria Pero lo traen tres chicos de la prepa Lo están zarandeando Qué estúpido Se metió en problemas Me acerco Llamando su atención Ellos reaccionan Me dicen que me vaya Tomás con lágrimas en sus ojos Me pide que lo ayude Cuando vi sus ojos de desesperación Me entro unas ganas de golpearlos a todos Pero ellos eran tres Yo no tenía oportunidad ante ellos Trate de razonar Preguntando ¿Qué ha hecho para que lo maltraten así? Le falto el respeto a mi hermana ¿En qué aspecto? La beso Solo por eso No le hagan daño Déjenlo ir Solo deja que lo golpemos un poco No quiero problemas Pero les he dicho que lo libere Alberto Este tipo también quiere una calentada Hay que darle una lección Para que no se ande haciendo el héroe En ese momento Sabía que ellos se irían sobre mí Así que Golpe la entrepierna de uno Dejándolo vulnerable Mientras que otro Corrió hacia mí Intentando patearme Lo esquive Haciéndome hacia un lado Al mismo tiempo tomando su pierna Derribándolo Una vez en el suelo Comencé a golpearlo De todas las maneras que pude El tercer chico Me lanzó la mochila Y me golpeó el estómago Hasta sacarme sangre Tomás Enfurecido Comenzó a golpearlo Como si fuese un experto De la pelea Lo separé Antes de que lo matase Aunque No sé si hice bien No pensé que él fuese así De agresivo Pero aquel tipo pensaba Tomarlo igual Me acerqué Y lo calme un poco Le dije que se limpiara Y que me siguiera Cruzamos la calle Nos sentamos en la parada Del autobús Esperando a mi madre Pretendiendo que no pasó nada Cuando miré hacia mi costado Estaba Juliet parada En un lado mío Sonriéndome Como siempre Me saludo Pregunto que quién era él Yo le dije que Tomás Mi primo Al mirarla de frente Me miro los golpes Y pregunto Quién me había golpeado Yo le dije que no era nada Pero ella me reprochaba Que era malo el que sangrara De la nariz y boca Me comenzó a limpiar Con un payuelo Mientras me regañaba Era como si fuese mi novia Eso era lindo Pensaba ¿Por qué ella estaba haciendo esto? Bueno no importa Mientras me trate así Quería besarla Pero no sabía Cómo sería su reacción Cuando me decidí a hacerlo Al frente de nosotros Se estacionó un BMW Oscuro Bajo su ventanilla Y un hombre le pidió que entrara Yo me levanté Postrándome delante Pero ella mencionó Si padre Fernando Es Espero verte mañana Me despedí de ella Yo creía que sería un secuestro Aunque su padre Se veía alterado Dos Veintiuno PM Mi mamá ha llegado Vio como estábamos de sucios Pregunto Cómo había sido Yo le conté lo que había pasado Solo que por lo cual había pasado No Sabía que nos regañaría Así que simplemente le dije que Estuvimos conociéndonos un poco Sábado 17 8 22 PM Tari No soy mucho de ver las noticias Pero El conductor está demasiado alterado Diciendo que Estados Unidos Realizó una operación en Israel Para robarle un pozo petrolero recién encontrado Que del cual había petróleo para un año Israel consternado Por el robo Lanzó misiles a Nueva York Y tomó represalias contra los turistas y reporteros estadounidenses Le han cortado la cabeza a más de 100 residentes Que tragedia Se dice que podría ser una guerra En la cual estaríamos implicados Por ser vecinos de Estados Unidos 9 47 PM Mis padres están hablando en la sala Ya que papa tiene que salir de la ciudad Por problemas del trabajo ¿Qué problemas se presentan en una empresa de videojuegos? Claro el robo de un juego nuevo Dari Iré a dormir ya que mañana es día de aseo Y de ir a comprar los alimentos Domingo 18 11 46 AM Papá no ha regresado Será complicado el problema Mamá ya limpió todo Así que solo queda mi cuarto Pero Tomás me ayudará 1 37 PM Es hora de ir al Smart Para llenar el refrigerador Me quedaría Pero Juliet Me dijo que estaría en la plaza Que está cerca de su casa Si Dari Iré con ella 2 52 PM La veo sentada en una banca Es hermosa Como no quererla Hoy le diré lo que siento por ella Me acerco y la saludo Rápido Se levanta de la banca Y me abraza Sonrojada me deja de abrazar Y me dice Cree que no vendrías Me retrasé un poco Pero aquí estoy Ya me iba a ir Solo que te mire y Corristes a abrazarme fuerte Jeje No tonto Yo solo Solo quería verte Ya que no tengo amigos aquí Quería saber si tú lo eras No te preocupes Yo tampoco Y la verdad es que prefiero estar solo Pero contigo Es D Diferente Decidimos ir por un helado Y a los columpios Si a nuestra edad Ja 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 He decidido que este será el mejor día de mi vida 5 17 PM Pase a dejarla a su casa Me pidió que pasara Pero No podía retrasarme más Ya que debía llegar temprano Así que me negué Ella un poco recaída Solo me dijo Está bien Debes tener mejores cosas que hacer Que estar conmigo Y eso me dolió más a mi que a ella Eso provocó que no me negara más Y pase a su casa Todo tranquilo Comenzamos a jugar con su consola PSP3 A ella si que le gusta jugar mucho Tiene más juegos que yo Además no cree que le gustara jugar mucho Dari Me comenzó a mostrar sus fotos de cuando era niña Justo en ese momento Se cayó una foto Cuando traté de levantarla Ella también lo iba a hacer Y nos miramos a los ojos En ese pequeño momento Me acerqué a besarla Pero mi celular comenzó a sonar Y su madre la llamó Conteste el celular Era mi madre Que me regañaba Ya que yo le prometí regresar Para antes de las 6 Y son unas de las 8 Bajo las escaleras Veo como su madre está exaltada Pregunto si pasa algo La señora me responde Programaron un toque de piedra Y mi esposo no ha vuelto Rayo, lo siento Ahora como volveré a casa La señora toma unas llaves Y le llama a Juliet Menciona que me llevarán hasta mi casa Las calles se ven muy desoladas Para ser solo las 8 30 Diviso mi casa Ya que destaca sobre las demás Ya que también tiene luz Bajo del auto agradecí Y me despedí Mientras mi madre abre la puerta Y hace lo mismo Me pide que pase Y me comienza a regaña 9 28 PM Papá llamó a casa Y dijo que no saliéramos Y que vendría por nosotros En cuanto pudiera Las cosas han estado muy raras Estos días Creí que sería el mejor día Lunes 19 Son las 8 14 AM Dari El maestro no asistió hoy Así que tenemos la hora libre Pensándolo bien Muchos maestros faltaron Pero que más da No tendremos clases Juliet sentada a mi lado Muy feliz por el día de ayer Me dijo que fue el mejor día de su vida Salvo que la noche fue aterradora ¿Qué es eso que escucho? ¿Acaso están murmullando cosas de mi? Puedo escuchar todas sus palabras a mi alrededor Eso me frustra No lo soporto Me levanto y me dirijo al pizarrón Golpeo el pizarrón y traspaso la pared Como si no fuese más que una simple hoja de papel Sorprendidos Se levantan y me ven Como si esperaran que yo hiciese algo De pronto comienzan a hablar todos a la vez Repitiendo Vector K Vector K Vector K Se acercan a mi sin dejar de hablar Les grito que pare Comienzan a patearme Me levanto y pisoteo fuerte el piso Al contacto mi pie Descarcasa el piso de concreto Creando una onda que hace que todos salgan disparados hacia atrás Veo como van cayendo en cámara lenta Como si de un juego se tratara Los pateo y golpeo Cada golpe acertado en el pecho Traspasa la piel Con una certeza impresionante Sangre mancha las paredes Con un color carmesí hermoso Es genial esta sensación de poder Veo mis manos cubiertas de sangre Como a mi alrededor Cadáveres desmembrados Yo he rehusado esos movimientos precisos Y asesinado a más de 20 personas Fernando, Fernando, Fernando ¿Qué te pasa? Reacciona No quiero perderte Por favor Reacciona Tú no debes morir De eso no se trataba Él lo prometió No, no, despiertas ¿Qué ha pasado? Te desmayaste No lo vuelvas a hacer Me asustaste ¿Dónde estamos? En la enfermaría de la previa ¿Por qué hiciste eso? Creí que no despertarias Rayos Sé que debí decirte esto antes Lo siento Tengo un problema en la mente Que me descontrola Las funciones motoras Pude herir a alguien Espera ¿Dices que yo no ocasione nada? Eso no importa Tú estás bien Y eso me pone feliz Además ¿Qué le sucedió a todos en la prepa? ¿Qué pasó con los demás? También se desmayaron Pero no muchos han despertado Y han sido dados por muertos ¿Qué fue lo que pasó? De pronto te levantaste Y caíste Acto seguido Todos fueron desmayando Pero ¿y tú? ¿A ti no te pasó nada? También me desmayé Solo que yo también fui de los pocos afortunados Que despertaron Dar esto si es una verdadera mierda De toda la prepa solo quedan 63 alumnos ¿Qué habrá pasado? 10, 13, anime El padre de Juliet pasó a recogerla Ella me pidió que la acompañe Puesto que no es un lugar seguro Su padre me insistió demasiado Como si de otra intención se tratase Pero Tomás y mi madre son mi prioridad No puedo dejarlos atrás Y mucho menos a mi madre El señor recibió una llamada La cual lo dejó muy consternado Hombres con trajes antirradiación Entraron a la preparatoria Comenzaron a tomar muestras de sangre De cada uno de los cadáveres Y a pedirles datos a aquellos que estaban conscientes Un hombre de traje me miró fijamente Mientras hablaba por un radio Pronto otros tres hombres entraron detrás de él Corrí hacia las escaleras y subí Al estar en el costado del colegio Bajé por la cerca Me encaminé a la secundaria Sin ser visto por aquellos hombres Entré por la puerta delantera Varios alumnos estaban gritando y llorando Con cadáveres delante de ellos Entré al salón de Tomás Lo encontré muy paranoico Tres maestros lo trataban de controlar Nadie podía hacerlo entrar en razón Al verme se incó llorando Llamándome hermano Podía escuchar como abajo Los soldados gritaban Todo personal estudiantil Pase a la formación Uno de los maestros nos pidió bajar con ellos A lo que Tomás le respondió Dándole desillazos Yo consternado Me le avalancia los golpes a otro Con una sonrisa desenfrenada El tercer maestro corrió hacia la puerta Lo seguimos y lo tomamos de las piernas Si Lo lanzamos a la multitud de alumnos Un científico que al parecer iba de salón en salón Para ver que nadie se quedara adentro Vio todo lo que sucedió Lo seguí y lo tomé del brazo Así lo jale hacia mí Propinándole un golpe en la mandíbula Lo arrastramos hasta la azotea Comencé a bofetearlo Sabía que solo tenía unos minutos Antes de que llegaran los militares Empecé a golpearlo Pregunte por qué pasaba esto El sin responder escupía la sangre de su boca Tomás comenzó a golpearlo Como si se tratase de un experto en interrogatorios Contesto entre balbuceos La información que me pides es confidencial Ya sé esa mierda Sabes que eso no es lo que yo quiero saber Está bien Hablaré El aire que estuvieron respirando desde que entraron a sus aulas Fue un virus alternativo Del que llevamos estructurando Pero el que se les ha dado fue solo un derivado Para saber quién podría ser inmune ¿Para qué están haciendo ese virus? Para que los soldados sean más resistentes Ese sí ¿Sí qué? No puedo decirles más Tienes que hacerlo Esto ha matado más de la mitad de mi escuela ¿Vas a hablar? Está bien lo haré Al resistir el virus Quiere decir que su cuerpo podrá ser contenedor de el shoulder aún ¿Qué es eso? Es un virus más fuerte que Descompone las partes del cuerpo Y la samolda Es adaptable a entornos hostiles Les dará habilidades únicas A cada sujeto compatible A estos sujetos se les llama vectores Por sus habilidades sorprendentes Les diría más Pero les juro que es todo lo que sé No me maten Tengo una esposa y dos hijos Está bien No te preocupes Tomás Puedes hacerlo Al término de mis palabras Tomás lo golpeó con un tablón Dejándolo inconsciente 1.07 PM La ciudad es un caos Mucha gente está robando cosas Entramos en el centro comercial Dentro había muchos cuerpos Al parecer aquí también hicieron pruebas ¿Qué pasa? No somos conejillos de indias Maldita sea Todo es un caos Salimos corriendo Ya que un hombre entró disparando a todo el que se movía 3.25 PM Estamos en la entrada de la casa Solo espero que mamá esté por aquí Ella no está Pero ha dejado una nota La cual dice Fernando No sé si supiste Que la tercera guerra mundial Podría estar cerca Pues esta Ha sido empleada Por eso es que el trabajo de tu padre es importante Al igual que tú y Tomás Pues ustedes son ese gran trabajo Al menos eso es lo que me ha dicho Ignacio No me has encontrado Ya que Ignacio llegó por mí Y me salvó la vida de gente mala Hijo No confíes en nadie Tomás es en el único en el que lo puedes hacer Ya que como el trabajo de tu padre es aclamado en todo el mundo Saben el potencial de él Intentarán Engañarte Llevarte con ellos Otros matarte Hijo Sé que tendrás miedo Pero debes ser fuerte Y sobrevivir Para volver a vernos No te preocupes por mí Yo estaré a salvo Al pasar todo Envieré por ti Te lo prometo Como quisiera ir yo ahora Pero tu nación dice que No es posible transitar en la calle Ya que a donde iré Es fuera de la ciudad Con tu padre No te diré donde es Ya que sé que tratarás de llegar En el sótano Hay una escotilla Es la entrada al búnker Ahí tu padre trabajaba en un proyecto Ignacio ha dicho que si estás vivo Eres especial Como no son pocos Encontrarás toda la información que necesitas Para entender todo Tu padre dijo que tú sabrías descifrarlo Pues seré muy inteligente Hijo mío Cuídate Te quiere Tu madre Así que ya es un hecho Soy un conejillo de indias No puedo creer que mi padre me hiciera esto Porque no me dijo donde está Maldita sea Buscar los archivos Tal vez eso resuelva mis preguntas Gracias por ver el vídeo Espero les haya gustado Comenten si les gustó Y quieren ayudarme La ayuda es bienvenida Esperen el siguiente capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!